En el año de 1976, da comienzo el Instituto Provincial de Enseñanza Técnica, número 17, República de Italia, con una inscripción de 83 alumnos, siendo aproximadamente la mitad de alumnos internos. Se inició con las especialidades de tornería, carpintería y corte y confección. Dos años después, se agregó el oficio de automotores y en sucesivos años, la especialidad de electricidad. Su primer director fue el señor Aldo Américo Lugge. En la actualidad, se otorgan los títulos de bachiller técnico en mantenimiento y bachiller orientado en gestión de las organizaciones. En el año 1997, con la transformación educativa, pasó a llamarse IPM, número 63. Al siguiente año, tuvo una ampliación muy importante de aulas, callos de carpintería, biblioteca multimedial, sala de informática y laboratorio de ciencias naturales y tecnología. Presentamos al IPM, número 63, República de Italia, de San Francisco de Chañal, en la conducción de su directora, profesora Magdalena Camaño. Gracias.